Atención. Hoy traemos un capítulo más de la serie de demandas contra el expresidente Trump. En esta ocasión, se trata del juicio de Alvin Bragg, donde Trump enfrenta acusaciones de haber realizado pagos secretos a la estrella de cine para adultos, Stormy Daniels, también conocida como Stephanie Clifford, para mantener en silencio su supuesta aventura amorosa. Ahora, prepárense para lo inesperado, porque el último giro en este drama legal involucra a un paralegal de Bragg. Sí, así es. El viernes, este paralegal, llamado Jaden Jarmuschnader, admitió en el estrado que la oficina de Bragg eliminó tres páginas de registros de llamadas entre el abogado de Daniels y Michael Cohen, el exabogado de Trump. Pero, ¿qué implica esto para el caso? Bueno, según Emil Bob, el abogado de la defensa, estas llamadas podrían ser cruciales para comprobar la inocencia de Trump. Bob desafía la validez de las pruebas presentadas por los fiscales, ya que, según él, algunos registros de llamadas entre Davidson y Cohen fueron eliminados después de que la defensa presentara grabaciones entre los dos de 2018. Pero espera, ¿qué dijo exactamente el paralegal? Confirmó que eliminaron algunos registros de llamadas. Aunque intentó minimizar el asunto, negándose a llamarlo significativo, el hecho es que tres páginas de registros desaparecieron. Un movimiento bastante sospechoso. Bob no se detiene ahí y cuestiona el papel de Jarmuschnader en todo esto, preguntándole si es el guardián de los registros de llamadas, a lo que Jarmuschnader responde. Cito. No sé si diría eso, pero si tú lo dices. Cierro cita. La respuesta del paralegal deja mucho que pensar, ¿no creen? Parece que estamos en medio de un auténtico thriller legal. Nos quedamos a la espera de lo que sucederá a continuación en este intrigante juicio. No se despeguen, porque seguiremos informando sobre este fascinante caso.